Música Oh, la estrella del misterio de la vida Que el secreto de que el mundo yo busqué Es la ansia y la dicha que ha negado Que trae no sean la fe de Cristo y yo me marqué Es la ansia y la dicha que ha negado Que trae no sean la fe de Cristo y yo me marqué Es la ansia y la dicha que ha negado Que trae no sean la fe de Cristo y yo me marqué Que trae no sean la fe de Cristo y yo me marqué Solo sus canciones Y es que enciende el final de nuestras vidas Y es que en amor te siempre trae no sean la fe de Cristo y yo me marqué Aplausos 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 Aplausos